Zona de DJs, la máquina del cumbiatón, colectivo Oriente Broms, y Eizcarle, que amarre compa. Bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegue, y como la pague, bien loco, 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 yo vine y me pegue, y como la pague, y es que sube la adrenalina, ella moviéndose en una esquina, le gusta que la mire, y con su minimada, mi mente se saca, sensualita lo que la toca, se muerde los labios mientras mamiados se ven, que ahí me le pegue, y pómese otra vez para reompenso el vento, tocándola, saciándola, lento, eso. La esquina del abismo Las vidas no son en la pared Y rapido dije Esa es la gris Y hablando planos Yo no fantan Yo vine y me pegue Estaba mijando Con su minimena Y me mataba Parece que Emergency se Internet Y eso se fue Y hablando planos Yo no fantan Yo vine y me pegue Zona de DJ DJ Scarlett Colectivo Oriente Bronze DJ Scarlett El Original El Original El Original El Original El Original El Original El Original